hola bienvenidos a un nuevo amanecer amigos les vamos a explicar así por la forma en que vean como ha amanecido de super niablinado porque ayer estuvo pues una bonita lluvia y de esa forma pues hemos mañaneado a hacer este video amigos para que lo vean y se diviertan y se sientan super bien va desde ya pues bienvenidos y esperando Diosito me los tenga bendecidos y acá nos encontramos con Rambito aquí estamos que hace? aquí estaba haciendo una limpieza mucha botella va? si ah pues si le digo que bueno que todo está haciendo para que es lo bonito tener haciado va Rambito si si te miro bonito bueno y esa casa era la antigua va? si esa era la caja que vivía antes la vieja la vieja ya estamos hablando de unos 100 años de esa casa si si esta vieja ya o sea más quizás y como se siente por acá? por aquí manejimos todo todo bien calentadito con ganas de echarle de trabajar? si ajá claro ve y por acá tiene su vivienda va? aquí esta la casita que Galán vive aquí va Rambito? si en Galán pasamos aquí nosotros viene en Galán esta la casita de Rambito miren amigos esta Rambito aquí le hacen falta muchas cosas como una cocinita le hacen falta muchas cositas para Rambito si muchas cosas le hace falta también aquí pero y como va? de como no se puede menos, no hay nada pero la paciencia es importante Rambito de un momento a otro pues diosito lo pueden decir como lo estaban diciendo esta bolita pues y le pueden tocar un bonito corazón que le mande por una cocinita para que haga su huevito su beijolito ajá si así es de que saluditos allá amigos a donde quiera que se encuentren allá pues toda la linda gente que está pues en diferentes países contarles pues de que aquí estamos echándole ganas a los videos porque de eso se trata amigos algún saludito Rambito que quiera enviar allí para un saludo para todos los que te lo ven allí un saludo para todos muy bien de Estados Unidos todos los diferentes países diferentes países hay un saludo para ellos y que el territorio más los cuida bueno Rambito ahí están los saluditos de Rambito y contarles que Rambito pues aquí pasa solo en este lugar no más cuando le toca ir a trabajar su rato pues va a trabajar y les queremos mostrar por acá también amigos donde a donde tiene están haciendo la otra casita de Alex Junior así es de que vamos para acá mi gente porque queremos que vean como le está quedando le está quedando el trabajito a Junior y por acá vaya que ya lo lleva bastante adelantado es una champita super grande miren amigos aquí Rambito le sabe ayudar va si aquí le ayudamos también a él echarle la mano para este volado le echamos la mano y se aquí yo nomás le ayudé un ratito un día porque me enfermé de las muelas y todo eso me hace daño pero gracias a Dios lleva bien adelantado este muchacho y eso es lo bueno Rambito ser unido ser unido porque de eso se trata la vida pues si uno se une a los demás pues todo le va saliendo super chévere bien pues todo le sale bien si hombre si y acá donde va a hacer su milpa el Rambito va a trabajar acá ajá si aquí dice Rambito que hoy lo voy a invitar a toditos porque le va a hacer una milpa dice es verdad eso Chandito esto lo vamos a hacer bueno aquí Chandito si ah no aquí aquí es buenísimo Simón la vez pasada sacó buena puñada de acá si sacó buena puñada de maíz si es lo bueno que hay donde trabajar va oye hoy lo pegamos a nosotros ajá gracias a Dios va si ahí pues un saludito para Pedrito al papá de Mardo y de Martiubi eh Toño como que se llama otro bueno para todos pues porque no se me olvidan los nombres de los hijos de ahí de Pedrito Pedrito el alpinado de Sebastián eh para Reina eh hermana de Vinda de muchas personas acá Esperanza un saludo allí pues a Toñita que está ahí en Santo Domingo con sus nietas también un saludo para Darly que está allá con Gloria y su más familia pues ajá acá va así es de que de esa forma trabajamos Rambito acá en El Salvador pues como yo les digo a los compañeros de que andan a veces los chocamos con algunos camaradas allá que andan también son youtuberos y me dicen Don Guilo quiere participar en este video claro les digo yo si para eso estamos para hacer lo que se pueda por los demás si ajá y de igual manera si yo aquí me encontré con Rambito y él me está apoyando en este video pues gracias a Dios porque así se vive la vida en el campo así se vive aquí pues este uno aquí en el campo hay una gran este unión es ser unidos es lo más importante que hay pues y les vamos a ir a mostrar parte de cómo está el río porque llovió bastante ayer pero llenó en agua clara vamos a ir a ver vamos a ir a mostrárselos cómo se encuentra el río y aquí vamos para el río mi gente porque queremos que vean pues que y vean que todo está súper bien acá miren estas tierras acá son buenísimas para el maíz mi gente de esa manera pues vamos a trabajar este año con ayuda de Dios vamos a seguir adelante trabajando amigos contarles pues de que reciban un bonito saludo de parte de Yamilek ella pues no está en este video porque como ya van a ver muy pronto un video ella decidió pues trabajar eh ganarse sus horas como se dice porque ella es una muchacha pues ella de soltera pues y ella necesita comprar sus cosas y es así como ella ha decidido trabajar pues pero que cerca amigos cada rato puedo ir yo a verla ya me dijo la patrona ahí a la hora que te quiera venir don Wilo me dice vengase que aquí es bienvenido y si quiere trabajar me dice también puede trabajar y se le paga me dijo algún día trabajo que quiera hacer me dijo miren nomas que belleza de como esta frijolera todavía amigos hoy hubieron frijoles a lo despacito como se llama acá hoy hubieron frijoles por todos lados y miren como ha llenado el río de de en agua clara llenado el río miren ahí viene toda el agua miren un montón de agua que está pasando para abajo y es así como los sentimos súper alegres amigos porque los vamos a enviar este video que hemos mañana hacer junto a Rambito y de igual manera pues un saludito para donde quiera que se encuentren amigos recuerden que nosotros como canal pues Yamilek familia pues siempre estará la orden para estarle mandando entretenimiento es una alegría poder compartir estos videos con ustedes poderles saludar ahí donde quiera que se encuentren los alegramos pues al saber que están por allá pues echándole ganas al trabajo para ir saliendo adelante con sus niños, sus niñas, sus esposas, sus padres eso es muy pero muy bonito amigos yo pues de mi parte como Yamilek familia pues mis agradecimientos por el apoyo que me dan pues los dan yo sé que los siguen apoyando y seguiremos adelante amigos enviándoles videitos para que se diviertan en todo momento les agradezco les agradezco a los amigos que están allá en la usa que son de ciudad barrio que yo voy pues muy pronto voy a ir a barrios y les voy a hacer un video amigos para que vean su pueblo querido, sus tierras como se encuentran y saluditos para toda la linda gente que es de este lugar la familia Villegas Vázquez allá en la usa como les quiero decir este barrera hernández hernández garcía hay un saludo muy especial para mi madre en aguasarca y lo asco y aquí estamos echándole ganas a la vida para poder ir acumulando algún par de coras ahí en la cuenta amigos y como pueden ver ahí va el carrito del buen salvadoreño pues llevan ese pequeñito quizás van para partes planas porque cuando van pues en algún algún lugar que es difícil la calle pues llevan la troca ya comienzan todos los youtuberos de este lugar pues a a salir a trabajar porque de eso se trata amigos aquí en de que uno amanece pues se va a trabajar un momento en los vidrios luego a la milpa y ya muy pronto los van a ver sembrando maíz amigos al lado de nuestra familia es lo bonito poder cosechar la cosecha puede hacerla personal como que aumenta más amigos así es que bendiciones mi gente bendiciones besito me los bendiga hoy mañana y siempre y por acá les vamos a ir dejando este video esperando se encuentren bien bueno mi gente por acá les dejamos este video contarles pues que voy de salida voy a ver que clase de video les hago para enviarles amigos nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video nos queremos mucho hasta pronto amigos adios odios y adios